Pequeneques.com, con tiendas físicas, aparte de dedicarse a la venta de artículos para bebés, quiere ayudarte a resolver las dudas que puedas tener durante el bonito camino que recorrerás estando embarazada. Contamos con un espectacular escenario, el patio central de la tienda de Alcalá de Henares. Y con una gran profesional, la doctora Cabezuelo Sánchez, para contestar a las dudas relacionadas con la salud. Hola, soy la doctora Cabezuelo Sánchez, soy ginecóloga y hostetra y trabajo en la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Así que, ya lo sabéis, si tenéis cualquier duda relacionada con el embarazo o la maternidad, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a info.pequeneques.com. Bueno, y no nos enrollamos más y pasamos a la pregunta del día. Doctora Cabezuelo Sánchez, ¿qué opinión tiene del parto en domicilio? Pues yo desaconsejo completamente el parto en domicilio, porque aunque el embarazo y el parto son circunstancias naturales y fisiológicas en una mujer, siempre puede surgir alguna complicación que necesite una intervención muy urgente. Si hay algo que ha mejorado en los últimos 100 años con la medicina es la disminución drástica de la morbimortalidad maternal y fetal. Entonces, ¿por qué no nos vamos a beneficiar de los avances de la ciencia en este sentido? ¿Te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante? Pues ya sabes que si quieres que te resuelva alguna duda la doctora Cabezuelo Sánchez, tienes que enviar un correo a info.pequeneques.com. Y no olvides darle a me gusta y seguirnos en www.pequeneques.com. ¡Pequeneques!